Y le queremos dar la bienvenida al doctor Alex Rivera. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido al Mañanero de Sucre. Muy buenos días. Un saludo muy cordial a su prestigioso programa. Doctor, ayer se ha iniciado con las segundas dosis para la vacuna Sputnik V. ¿Se ha visto un poquito de retraso, un poco de aglomeración también, y largas filas que se han tenido para que la gente pueda adquirir esta segunda dosis? Sí, en realidad ayer hemos tenido ya el inicio nuevamente de la segunda dosis. Bueno, está programado para hasta el 15, en realidad. Son 10.800 dosis que han llegado al municipio de Sucre. A partir de hoy día esperemos que la población respete el cronograma que se ha sacado a través del Servicio Departamental de Salud para que no haya estas grandes filas y estas aglomeraciones innecesarias porque está garantizado la vacuna en realidad hasta el 15. Doctor, le quedamos agradecidos. Que le vaya muy bien, que tenga una excelente jornada. No, pues a ustedes se le menciona el agradecimiento y estamos siempre prestos para cualquier información.